Aquí estamos en Madrid, cumpliendo un compromiso asumido hace muchos meses. Preocupados, pero no derrotados, al contrario. Queda mucho por hacer todavía. Por lo pronto, el sábado, el sábado 24, salgamos a las calles y las plazas de todo el país. De paso, recordemos el 1A, el 1 de abril del 2017, se acuerdan, que también cayó el sábado. Para mostrar y mostrarnos que somos muchos, muchos más los que queremos, un país republicano, democrático y decente. Y prepararnos para la de Endeveras, la del 27 de octubre, con fiscales en todas las mesas, convencidos y seguros. Perdimos la República muchas veces, otra vez no. Abrazos y viva la patria, eh. Viva la patria, viva la patria. ¿Qué hace acá? Por favor. Bueno, ¿cómo lleva tanto tiempo, querido? ¿Cómo están? ¿Años, siglos? ¿Qué no lo hubiera? Ustedes cambiaron de horario y no me dijeron nada. Cambiamos de horario. ¿Por qué no hay, Jack? Yo vine otra vez a las ocho y pico y estaba hablando de fútbol. Es muy probable que lo hayamos hecho a propósito. No, bueno, no, la verdad que yo, escúcheme, estamos antiguando, sí, Blandoni, por supuesto, toda la comunidad artística está de nuestro lado. ¿Qué comunidad? Por supuesto, el Puma y Rodríguez, ¿lo entiendes? Ah, sí. Con Mauricio, se reunió con Mauricio en estos días. ¿El Puma y Blandoni? Sí, Blandoni también está, este, Oscar Martínez. Ah, también. Uy, ha hecho mucho, por supuesto, la República está en peligro, querido. No, son muchos más, son muchos más. Escúcheme, no, yo, ustedes hicieron... No, no lo banco. Ustedes escúcheme, déjenme hablar, por favor. Necesitamos democráticos, democráticos, por favor. Ustedes hicieron toda campaña a favor del FF todo este tiempo y yo no les voy a decir nada porque estoy en todo su directo. Yo vengo a hacer campaña por Mauricio porque la República está en peligro. Vamos a escuchar a Marquitos Peña, mi amigo Marquitos Peña. Él me hizo una... ¿Qué le pasa en la voz? ¿A mí? Sí, se le traba. Porque no, estoy... Sultán, Sultán. Me escucho un poquito a Marquitos Peña. ¿Sabe a quién me hace acordar que no le salen las palabras? ¿Sabe? A ver a quién. A Gaby. No, no, no me digas. A Gaby Vicente. Gaby, pero Gaby Vicente, bien. Por eso no le salen las palabras como a usted tampoco. Nosotros yo así, hablamos así un poquito. No, no, no. Nos sale a burbotones la palabra. Yo no estoy exultante. Escuchá a Marquitos Peña, por favor, querido. Escuchemos, no, después se va. Tiene cara de lluvia ese muchacho. Váyase, váyase, váyase. No, no, no. Sí, poneme el audio. Soy Marcos Peña. Te quería mandar este mensaje para contarte un poquito en qué estamos. Contarte cómo la estamos viendo y qué cosas podemos ir haciendo desde ahora para lo que viene por delante. En primer lugar, decirte que estamos convencidos que vamos a ganar. Estamos convencidos que depende de nosotros. Estamos convencidos, no por una locura irracional, sino por la propia experiencia. La PASO 2015, Mauricio quedó 15 puntos abajo del Scioli. Todos decían que era imposible llegar al balotaje. Por supuesto que es imposible. Estás recordando a Marquitos por WhatsApp. No, Marquitos Peña me hace, me provoca como un dolor de estómago a mí. Usted porque es muy izquierda, muy surista, digamos, una cosa así. Oscar me dijo que era comunista. Bueno, puede ser, trotskista, una cosa así. Gente de otro rey de hambre, digamos. Claro, sí, de otro dolor. Vamos terminando, pero mañana vamos a estar todos con las pancartas, con todo el apoyo a Mauricio. No me digas. Por supuesto, mañana, mañana. Vamos a escuchar un poquito de una marcha que se hizo la otra vez. Ahora, Mauricio no está convencido de que perdió, ¿no? Mauricio decidió lo último que me dijo. Mira, escúchame, Willy. Ay, por favor. Yo tengo un problema con la gente. Yo tuve muy mal. Yo le dije, mira, Mauricio, no seas boludo. Bueno, le dijo así porque tenemos confianza. ¿Usted lo conoce? Sí, por supuesto. Fue más al Newman, que es Cardinal Newman. La verdad que le dijo algo, me dio... Ah, tengo un dato, tengo un dato. Sí, eso le iba a decir, me puse muy mal, me puso eso. Tengo un dato, perdió... Perdió Mauricio. Ustedes perdieron en el Newman. Por eso no son gente bien. Ya estuve hablando con las autoridades que le saquen, que hagan algo con esa gente. Se calla un momento. Sí, diga, diga. Y una de las cosas que me sorprendió mucho, 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 pero muchísimo, es... No solamente que ustedes perdieron propiamente en el Cardinal Newman, sino que, además, Nicolás del Caño sacó... ¡Ah, por favor! Muchísimos votos. Me agarro ruricaria, me agarro ruricaria. No puede ser que un suyo surrito tenga más votos que nosotros. Exactamente. Bueno, terminemos, terminemos con esta farsa. Porque es una farsa, esto es una república, y nosotros, gente como esta, escucha, es que es un río suyo, este muchacho. ¿Cómo me cambiaron al operador sin avisarme? Va a rebajar pelo largo, es un asco, este pibe. Bueno, pibe, por favor, poneme el audio este. No, no tiene pelo largo, ¿no veis que lo tiene peinado? No, pare un poco. Lo tiene peinado. No dejemos solo al presidente. Estoy básicamente por la libertad. Eso, eso queremos. No queremos que vuelvan los ladrones. En el primer mundo tienen hospitales, lo pagan, y si no tenés, no pagás, te morís. Al colegio, si no tenés para pagar, sea un burro. Acá tienen que pagar y se están quejando. Andá a otro lado. Somos libres, ¿sabés? Lo que ustedes no son. Andá, por favor. Es un arquitecto y se puso a hacer cosas que la gente no ve, porque va por abajo de la tierra. Yo diría que esta sería la última crisis, y que hay que pasarla. Y necesitamos una justicia ciega. Smartmatic, Smartmatic, se sospecha que tuvo interferencia rusa, y que hubo rusos en las escuelas electorales. No vuelve más. Porque no tenés credencia. No vuelve más. No vuelve más. No vuelve más. Gracias por ver el video.